¡Hola gente! Los Playings llegaron a su fin y ya tenemos a los 4 clasificados a la gran final en Buenos Aires, Argentina. Los íconos verdaderos de la región se verán las caras y definirán quién viajará a Dinamarca a representar a toda Latinoamérica. Quien destacó en las últimas clasificatorias por su rendimiento fue Angelo Kesnit-Borí, quien fue de vital importancia para conseguir la clasificación en contra del Leviatán. El duelista tuvo números impresionantes, con un ACS de 313.5, un KD de 1.45 y un daño promedio por ronda de 202.9. Su impacto ha sido muy fuerte y llega en su mejor forma al evento presencial que será el primero con público. ¿Podrá continuar con su rendimiento frente al público y demostrar su fortaleza como ícono de la región? La gran final regional será en Buenos Aires, Argentina del 23 al 26 de junio y podrás acudir al evento. Estate atento a nuestras redes sociales como balisports-la, tanto en Twitter como en Instagram para ganar las entradas. Mi nombre es Malek y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!